Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Hoy les voy a hacer otro video muy chiquito. Les voy a presentar la primera colección de servietas de mi hija. A ella sí le gustan estas que son milvanados. A mí no me gustan mucho estos. A mí en personal no me gustan estos, pero a mi hija le encantan. Y compró estas, pero todavía no tienen punta. Ahí si alguien tiene una idea de qué color le puedo poner de punta, ahí coméntenme en los comentarios, me ayudarían mucho porque estamos en busca de las puntas. Y este es otro. Este está bordado con estambre. Mira, este es el hilvanado. Este es el hilvanado, pero este es con estambre. Y este es otro. Este está bordado con hilo cristal. Y mira qué bonito. Este sí está bonito. Sí me gustó, pero me gustan más los de punto de cruz. Pero también todavía no tienen punta. Y este es uno más grande. Este es morado. Mira, de este lado cómo es. Y estos son de estos. Estos son los que le llamamos nosotros hilvanados. Y vas metiendo como que los hilos aquí. Hasta sacarlo acá y volverlo a darle vuelta y hacer las figuras. También estos estamos en busca apenas de los hilos y de las puntas que le vamos a poner. Y este es una servietta muy sencillita. Pero a ella le gustó mucho. Es de un ramito de rosa. Y la puntita, mira, es de un abanico chiquito. Y este también me dijo que le encantó mucho. Es un pavo real chiquito. Pero estas sí son muy sencillitas. Estas, porque la tela también es muy sencillita. No son así de la tela de muy buena calidad. Esta la tela es diferente. Esta también. Pero esta es de la tela más sencilla. Y aquí tiene otra que es un rojo. Y este la punta es más grande. Es un abanico. Y también creo que le gustó por el deshiladito. Son unos clavelitos. Pero también la tela no es de buena calidad. Y así no está tan buena. Pues, amigas, ayúdenme. Coméntenme qué color de punta les gustaría que yo les pusiera a estas lindas servietas. Son como tapetitos. Creo que los quiere para ponerle encima su computadora. O sea, algo así. Pues, esto es todo, amigas. Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias a todos los que se han suscrito al canal. Gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo hasta donde están. Muchas gracias por todo. Y nos vemos en el próximo video. Cuídenseme mucho. Adiós.